Te quiero así Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor no te vayas Si no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero aquí Porque no comenzamos de nuevo Quiero aquí Por favor no me dejes solito Quiero aquí Aquí estoy para toda la vida Quiero aquí Te quiero aquí Amor no me digas que ya no me quieres ¿Por qué te desprezo? Te quiero aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero aquí Te quiero aquí Te quiero aquí Por favor no me dejes solito Te quiero aquí Aquí estoy para toda la vida Te quiero aquí 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 Yo vuelvo a recibirte Y ya te quiero aquí Y ya te digo atormentada Por no estar conmigo Por no estar junto a mí Por que me quieres Por que me quieres Que yo borre el pasado Como si nunca pasó Y que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento Pero estás en un error Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarte Un día fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Vete 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 Que me acerque a tus labios Y he empezado muchos más Y que me entregue a tus brazos Que todo vuelva a tus labios Que todo vuelva a ser igual Porque me amas Escúchame que nunca Jamás Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Y ahora vienes a buscarme Amarte Un día fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Vete Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarte Un día fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Yo pensaba que el amor se había olvidado de mí Y ahora ves Me enamoré otra vez Yo que tenía corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme Porque doy todo por dentro, por tus besos, tus caritas Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tu con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y que más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos, y se me forma en la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con un beso, y te metiste en medio de mis sueños Y me enseñaste a hacer canciones por tus besos, tus caritas Porque solo tú has podido terminar mi soledad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tu con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y que más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Y te metiste en medio de mis sueños Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tu con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y que más puedo hacer Me enamoré otra vez, y que más puedo hacer ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen bajo el suelo? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Anda de busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, y yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú Dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién como yo Mi amor ¿Quién más tendrás para compartir la luna sobre el mar? ¿Quién será esperanza cuando todo te va mal? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Anda de busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, y yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú Dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que tú Dime quién como yo Anda de busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, y yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú Dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que tú Dime quién como yo ιάameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameame Y si fuese aquí, sobraba amor, yo le pregunto al cielo en cada amanecer Y si fuese aquí, fue tan feliz, te di todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío, extrañándola Yo no sé si volverá, y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado, que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto ¿Por qué se fue de mí? No digo adiós ¿Por qué se fuese aquí? Sobraba amor, yo le pregunto al cielo en cada amanecer ¿Por qué se fuese aquí? Fui tan feliz, te di todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío, extrañándola Yo no sé si volverá, y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado, que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto Porque vivo ilusionado, que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Corazón, vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto No quiero sufrir más, por favor, te necesito a mi lado Dime por qué, las noches son tan largas La piel me sabe amarga, dime por qué Yo pensé que iba a ser muy fácil olvidar tu cara Y poder seguir hacia adelante como si nada Pero se me ha hecho muy difícil superar tu amor Ya no sé qué hacer para desenredar mi corazón Dime por qué sigo atormentado Dime por qué Dime por qué aún no te ha olvidado Dime por qué Dime por qué Las noches son tan largas La piel me sabe amarga, dime por qué Dime por qué Se pierden los colores Y el perfume de las flores Dime por qué Dime por qué Yo voy a reconstruir mi mundo con otro cariño Yo quiero volver a ser feliz y abrir nuevos caminos Solo quiero ya dejar atrás el daño que me hiciste Y curar mi corazón de las heridas Y curar mi corazón de las heridas que le digo Dime por qué sigo atormentado Dime por qué Dime por qué Dime por qué aún no te ha olvidado Dime por qué Las noches son tan largas Las noches son tan largas La miel me sabe amarga Dime por qué Dime por qué Se pierden los colores Y el perfume de las flores Dime por qué Dime por qué Dime por qué Y el perfume de las flores Dime por qué 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 aún no te he olvidado Dime por qué vivo atormentado El tiempo pasa Y ya no puedo olvidarte Oh no No me vuelvo a enamorar Oh no Oh no Quiero saber si piensas en mí Si eres feliz Si me extrañas conmigo a ti Estoy aquí Estoy aquí muriendo en esta tarde Sin saber de ti Sin saber de ti No me vuelvo a enamorar 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 No me vuelvo a enamorar, lo tengo que aceptar, que nada se va Que te llamo, que no olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco, desde que no estás aquí Creí que yo nunca encontraré mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así Rompí tus ojos cuando te marchaste de aquí, que me encantas y no volví a pensar en ti Y me veía y escuchando a tus amigos decir, que a todo el mundo le estás preguntando Por favor, las veces enteras bailando sin ti, ya no me duele tanto que tú me estés aquí No me importa lo que pienses de mí, aunque tú creas que el mundo no gira sin ti Y me estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no, ya no, para ver si acaso estás ahí Y me estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he querido que yo esté mejor sin ti Y me estoy loco por volverte a ver si me fijaba yo en ti Y a mi teléfono vuelva a tener su ringín Y con mis amigas que siempre me querían dar Bum, 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 bum Voy a encubitar y amarte y ya me convencí Que te lo cuene tanto que tú no estés aquí También no me importa lo que pienses que me Aunque tú creas que el mundo no gira sin ti Estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Estoy loco por volverte a ver Si me dicen mis amigos que yo puedo que yo esté mejor sin ti Ya me paso las noches pensando, si era yo que estaba fallando Ya no tengo que estar esperando, porque el teléfono por mes ha cerrado Y aunque te sigo no te he visto ya me convencí Que no podías estar contigo, no eras para mí Y si tú sigues convencida que lloro por ti Dejo de ser que estás sumida en tu bebé Las noches de enteras bailando sin ti No me duele tanto que tú no estés aquí No me importa lo que pienses de mí Aunque tú creas que el mundo lo gira sin ti Estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que yo estoy mejor sin ti Estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Por volverte a ver Y me dicen mis amigos que yo puedo que yo estoy mejor sin ti No me duele tanto que yo estoy mejor sin ti Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Yo, te di todo mi amor y mal Y tú, lo reconoces y lo que es amar Yo, me puse después a tu piel Y tan solo con desprecio me he apagado, pero ahora Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que ves, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ya que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse después a tu piel Y tan solo con desprecio me he apagado, pero ahora Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que ves, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y baila, baila, baila Yo, me puse después a tu piel, y tan solo con desprecio me he apagado, pero ahora Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer